Hay otro tema que nos han insistido, acerca de la telesecundaria Julián Carrillo. Me gustaría, don Rafael, porque es otra obra que se va a hacer y que por intereses de algunos cuantos, al menos así parece, por intereses de algunos cuantos, mire, hasta trazan la obra, manchan la misma, dificultan, en lugar de como los cangrejos primermundistas, que uno a otro se ponga el hombro para que se trepe, pues si ves que el otro ya está sacando la cabeza, los bajan. Vamos, vamos, ¿qué pasó ahí? Bueno, de la telesecundaria Julián Carrillo está funcionando ahorita en el edificio de sus múltiples, ahí frente a la plaza principal, con mucha incomodidad, por cierto, y en la comisaría Gidal. Ya está autorizada la construcción de la obra. Esto ya tiene desde el año 2010 en que hicieron la solicitud para que se les donara un espacio. El Congreso del Estado ya aprobó y lo publicó en el diario oficial del Estado. Ya está publicado. A nosotros se nos manda la instrucción de que le escrituremos a la CEGE, a la Secretaría de Educación. Ya se dio la copia certificada de la escritura para que se escriture y se construya la escuela. Aquí el detalle es que un grupo de padres de familia, con el director, me pedían que la escuela se construya en el barrio primero del refugio. El decreto es muy claro. Si se le da el destino diferente para lo cual fue donado ese terreno, el municipio podrá recoger ese terreno. No es la idea. Ellos nos decían que queremos permutar el terreno, pero el área que se donó son 3.900 metros. Donde ellos pretenden construir la telesecundaria son 3.000 metros, son 900 metros menos. Pidieron un dictamen de seguridad pública de las áreas, cómo se comportaban en la cuestión de seguridad. Se dio un dictamen. Se comentó por algunos padres de familia que nosotros habíamos manipulado el dictamen y no podemos tapar el sol con un dedo. El otro área es nueva, el otro área es poblada y bueno, se dio un dictamen. Las vialidades, inclusive, don Rafael, las vialidades en donde se pretende poner a tres cuadras de la plaza principal que daría la telesecundaria. Está un parque hermoso, ¿verdad? Está cerca de los terrenos de la feria, de ahí, del refugio. Indiscutiblemente que tiene que ser en este lugar. Los polígonos lo mandan, las vialidades, inclusive. Tiene todo. Tiene todo. El dictamen va en el siguiente orden. En el terreno que se donó está muy cerquita la unidad deportiva que pueden servir las canchas y campos deportivos para su recreación física. Las vialidades. Un área con un bajo índice delictivo. No tengo nada en ninguna de las dos áreas, ¿no? Porque se ha querido involucrar a Pente en que diga que yo me estoy oponiendo para nada. Prueba de ello, les dije al directorio de los padres de familia, yo estoy puesto para que me digan en dónde se construye y mínimo un aula nueva, porque nada más les dotaron de tres, es la construcción de la escuela. Yo les dije, nosotros les ponemos una o dos, dependiendo de la necesidad, tiene necesidad de seis. Pero nosotros les dijimos, a nosotros díganos en dónde y empezaremos también a hacer la gestoría inmediata para que este 2013 ya se ejerza. Es cierto lo que usted acaba de mencionar. Las obras se pueden retrasar, inclusive hasta se puede perder el recurso. Tienen el resto ahorita nada más del año para que se decida. Ya está decidido por el Congreso. Tres semanas. Ya está el recurso para la construcción, pero se sigue insistiendo en cambiarle a otro lugar. Yo no tengo nada en contra en dónde digan. A mí me quisieron emboletar, yo les dije, a mí díganme en dónde porque ahora somos institucionales. Pero es que usted dijo en la campaña, sí, yo siempre dije que los iba a apoyar y prueba de ello. Ahora como administración, si es un aula o son dos, o lo que podamos otorgarles, yo estoy en la mejor disposición. Pero de acuerdo a los lineamientos que ya están establecidos también. Si no cambiar, entiendo que los decretos cuando se publica una donación, que es cuando ya es oficial, viene ahí señalado que no se pueden ajenar, permutar, ni utilizarse para fines diferentes para los que fue donado, en este caso, para una telesecundaria. Pues ojalá que no empañen esto, don Rafa. Yo estoy viendo ya ahí algunas cuestiones, que la verdad como ciudadano no me agradan. Qué bueno sería que se construyera allá. En otros lugares, cuánto tiene que caminar una gente, estamos dentro del mismo pueblo. Si nos dicen en el barrio primero, es que a mí me decían, es que usted nos da una carta, un oficio, en donde usted no se opone. Yo no me voy a oponer a nada, simplemente estoy acatando una orden del Congreso en decir escritúrese y eso es lo que yo estoy haciendo. Si nos dicen que ahí va, ahí la construimos. Ya casi nos vamos. Felicidades, excelente evento, bendiciones. Magda Guerrero Martínez, nuestra querida directora del TEC, le manda felicitar. Bueno, rápidamente, ya pasé el reportaje de los gitanos. Creo que queda claro el asunto, pero sí me gustaría que tocáramos el tema de la calle Morelos, que han estado insistiendo mucho que la entrada principal de nuestro municipio de Ciudad Fernández está en pésimas condiciones. Yo creo que todos los que circulamos a diario por ahí, por la calle Morelos en Ciudad Fernández, se requiere de una rehabilitación total. Y esto comprende lo que es el drenaje, red de agua potable y lo que es la pavimentación. Ya está considerado, se hizo un levantamiento a nivel municipal, porque también hay calles muy cercanas del centro que no tienen servicios, por ejemplo, como el pavimento. Entonces ya nosotros presentamos una propuesta. Y quiero decirles a los ciudadanos de nuestro municipio que hemos presentado proyectos con una inversión de más de 600 millones de pesos para nuestro municipio. Yo les digo que nos autoricen uno, aunque sea de apeso, para justificar todo ese trabajo que se ha hecho. Vaya que la calle Morelos está considerada con muchas más de la cabecera municipal. ¿Por qué? Porque el drenaje, el colector que nosotros tenemos está a punto de colapsarse. También se metió ese proyecto. Fíjense, curiosamente, legisladores del PRI, tengo que decirlo, y del PAN, nos están apoyando precisamente para que estos proyectos se lleven a cabo. Yo estoy muy satisfecho, están confiando en nosotros. Nos han llamado para que nos digan en qué te puedo ayudar, cómo podemos colaborar. Danos proyectos. Nosotros vamos a luchar porque ustedes en Ciudad Fernández, inclusive, no quiero mencionar el nombre porque así me lo ha pedido, uno de esos legisladores, no es ni inclusive ni de este distrito, y él dice, me gusta Ciudad Fernández como para apoyarlo, porque se ve que hay la confianza de que las cosas se pueden hacer bien. Y es de otro partido. Ya nos vamos, don Pente. Nada más, dígame, ¿cómo le va, cómo pretende hacer, pues si hay 600 millones que se han presentado, va a haber mucha obra, esperemos, por supuesto, para mejorar a nuestro pueblo, la mano de obra, ¿cómo va a ser? ¿Esos contratistas les va a pedir algo de alguna especificación en especial de cómo se realiza el trabajo? Así es. Bueno, presentamos los proyectos. Esto no quiere decir que nos los vayan a aprobar o nos aprueben algunos cuantos, ¿no? Sí tenemos la confianza que algunos, pero esto quedaría un precedente en que estos proyectos ya en su momento pudiera dársele seguimiento, ¿verdad? Nosotros nos encontramos a medias ahí dos proyectos, que fue el puente de allá de La Noria y el de Ojo de Agua de Solano. Se tuvo que resolver, pues, la situación que había, pero ya están allá en la Cámara de Diputados. Una inversión global que se está presentando de esa manera. Pero el empleo al cual usted hace referencia, en ese aspecto nosotros vamos a hablar y ya hemos platicado con algunas gentes que construyen, que se han acercado que si irá a haber trabajo, claro, yo no tengo compromisos con nadie. Aquí el que venga y haga las cosas bien y en un precio justo, a esa persona tendrá que hacer todo el trámite y conforme a la ley. Pero también les he preguntado ya, queremos la mano de obra para los ciudadanos de nuestro municipio. Inclusive sale hasta más barato que mecanizada. Eso nos daría una gran oportunidad para que nosotros empecemos a resolver el problema de empleo. Pero sí va a haber esa clausulita que le vamos a agregar a los contratos. Así como también para los transportistas. Llevan preferencia los camioneros de nuestro municipio. Porque por tantos años los hemos visto sufriendo de que no hay empleo. Van y se les meten otros sindicatos o traen camiones de fueras y nos dejan sin nada. No. Ahora la derrama económica tiene que empezar por nuestro municipio y de eso un servidor se encargará de defenderlo. Pues muchísimas gracias don Rafael. Se nos quedó corto el tiempo por ahí por la salidita. Digo que tuvimos que esperar, le tuvimos que meter un reportaje. Pero ojalá pronto nos vuelva a acompañar. Si no por ahí lo entrevistamos, no se preocupe. No, pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. A ustedes y respecto a la Sherry, tenemos una invitación a Dallas porque vamos a tener un proyecto que podemos traer beneficios y recursos para nuestro municipio a través de las organizaciones en los Estados Unidos. A veces nos dicen, bueno y a qué vino. Pues vaya que en su momento daremos cuenta. Muchas gracias. Ya lo sabremos. Muchísimas gracias a ustedes. No le cambie, ya casi nos vamos. Pero antes tengo esta interesante propuesta para usted acerca de la medicina. Acerca de medicina del doctor José Ibarra Solís en unos momentos con nosotros.